¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en la espuma de los días y bueno, no sabemos qué día va a ver usted este programa, si en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, si es lunes o martes o miércoles, pero le estamos diciendo que en el en vivo en radio es viernes. Viernes. Es viernes y hace frío, ya lo notó. La verdad es que yo tengo frío. Hace frío, digo, creo que está haciendo menos que en días pasados, pero pues yo creo que ya de aquí hasta el fin de año el frío no nos deja. No, no nos va a dejar y parece ser que va a ser un invierno bastante rudón, ¿no? Entonces, pues a sacar chamarras, guantes, bufandas y demás. Yo apenas saqué esta chamarra y todavía no saco lo de invierno. Invierno. Soy de las que guardo lo de verano y saco lo de invierno. ¿Tú no? Sí, sí, sí. Ya por eso ya para el fin de semana sacar pijamas tefranela y suétercitos. No, yo ya quiero sacar el árbol, pero no me dejan. Me dicen, no, espérate mínimo a noviembre. No, y no soy de Venezuela. Te iba a decir, sí, Venezuela, y esto celebrando la Navidad. La Navidad, ¿verdad? Ay, sí, qué burba de ese centro. Pero bueno, vámonos a cosas más agradables. Síganos en nuestras redes sociales. A mí me encuentra como Neira Moncayo en cada una de ellas. ¿Qué nos tienes, Rebe? Pues este día es el Día Mundial de la Sonrisa. Se celebra el primer viernes de octubre y este día fue proclamado por el estadounidense Harvey Ball. Él fue el creador de ese símbolo iconográfico de la carita feliz. Este día tiene como objetivo llevar alegría a todo aquel que la necesita. Este símbolo de la carita feliz nace tras la fusión de dos compañías de seguros en Estados Unidos, que tras esa fusión se dio un desánimo entre los trabajadores. No podían convivir. Los jefes decidieron hacer una campaña entre ellos, se la encargan a esta persona, a Ball, y él decide hacer esta carita feliz y todos los trabajadores traían un botón con esta carita. Él solo recibió 45 dólares por el diseño. ¿Por qué? Porque nunca la registró y fue un francés quien la registra y se convirtió en el símbolo de su compañía que se hizo mundialmente famosa. Pero sonreír, ¿qué nos aporta? Nos da muchos beneficios a nuestro cuerpo porque liberamos endorfinas y serotoninas, dos hormonas que nos hacen sentir más felices, menos estresados y mejorar nuestro estado de ánimo. Además nos ayuda en nuestra autoestima, nos va a generar seguridad, nos es contagiosa y lo mejor de todo es que es gratuita. Hay un proverbio escocés que dice la sonrisa cuesta menos que la electricidad, pero nos da más luz. Ah, qué bonito. Qué bonito. Sí, está bien bonito a sonreír. Y la verdad es que, ay, sí, yo soy de humor negro, ¿sabes? Bueno, pero el humor negro también nos hace sonreír. Sí, ya sé. Esa es la ventaja. Sí, hoy, hoy le voy a hacer bullying a mi esposo. Bueno, pues sí, pero híjole, es que la verdad es que sonreír, pues ya ves que hay la risoterapia y también tenemos esto de, ¿te acuerdas del doctor sonrisa? También, así es. No, y muchas, muchas otras cosas, pero bueno, gracias Rebe, nos escuchamos en un ratito. Y bueno, tenemos a Juan Carlos Guzmán, quien es consultor editorial y hoy nos trae un autor, fíjate que a mí me pasó algo con este autor. Fue uno de los primeros que leí y su libro, me acuerdo que era algo acerca de los gigantes. Ajá. No sabes cómo lo leí, lo subrayé, chillé, hasta me acuerdo dónde lo terminé de leer, que fue en una playa de Mazatlán, por ahí del 2007. Entonces, ¡ay, me encantó! Después me fui ya hace poquito a encontrar otro que no recuerdo el título y fue como muy soft. No lo terminé, confieso. Pero ahora, ¡oh, oh, oh! Max Lucado, lo que sucederá después, una guía para el viajero a través del fin de los tiempos. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Quién es Max Lucado? Max Lucado, bueno, es un escritor que, esto puede sonar interesante, realmente es un escritor cristiano, no un predicador que escribe. Él tiene una pluma que es bastante ágil, es un gran narrador, de hecho desde 1978 es que él ha comenzado a escribir. Tiene en su haber libros como Ansiosos por Nada, entre los más vendidos, en frente a sus gigantes, que era este que mencionaba usted. Pero lo que tenemos ahora es... ¡Ay, ya me hablas de usted! Sí, creo que sí. Bueno, es que viene en los últimos tiempos. Es que su trayectoria... ¡Ay, caba, bájale! Pero lo que decíamos es, este libro es fuera de lo común que normalmente Max Lucado nos entrega, porque es un libro que va a hablar, pues sí, precisamente del fin de los tiempos, a su perspectiva, su investigación que él hace sobre este tema tan intrigante, para gente creyente y gente que no es creyente en la fe, que definitivamente pensamos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Sí, es complicado. Ahorita hay que recordar que estamos en un medio secular, donde hay gente de todas las creencias, que cree y que no cree, gente atea, gente no de todo, y a veces es complicado hablar de estos temas, porque pues es fácil hablar de ciertas cosas que ya existieron, ¿no? Aunque algunos no crean, ¿no? Pero que están en libros, que están hasta científicamente comprobados. Pero de las cosas que no hemos visto, es muy difícil. Y más sabiendo que hay gente que ya puso fechas para el fin del mundo, ya han puesto fechas para el fin del mundo, creo que a lo largo de toda la historia. Acaba de pasar una de dos semanas. Acaba de pasar una de dos semanas. Y bueno, pues las cosas son complicadas. ¿Cómo hablar de los últimos tiempos? Es interesante porque realmente sí hay una fascinación por el asunto del fin de los tiempos. De hecho, últimamente han existido un montón de películas, ya que es un género apocalíptico, ¿no? Que se le llama. Y cuando vemos también la devastación, cuando vemos los desastres naturales, vemos los asuntos bélicos, muchas personas sí están conscientes de que podríamos estar viviendo una era sumamente complicada. Para las personas que tienen una fe, realmente pareciera que también este es un tema que se toca todo el tiempo, sobre todo por la esperanza que se tiene en una vida después de la muerte. ¿Y dónde será esa vida después de la muerte? ¿Y qué va a suceder antes de que todo el mundo colapse o va a colapsar o no va a colapsar? Cuando vamos a la Biblia, encontramos que los tres primeros capítulos son muy similares a los tres últimos capítulos, en donde comienza hablándose de un jardín del Edén, del paraíso, todo esto. La rebelión del ser humano echa a perder todo. El resto de la historia bíblica es Dios tratando de reconciliarse con el ser humano. Y en los últimos tres capítulos ya vemos que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, un castigo para los malos, una recompensa para los buenos. Así que es un tema que sí que está en boga, pero a ciencia cierta no tenemos mucha información acerca de cómo sucederá, mucho menos cuándo sucederá y en qué orden los acontecimientos van a pasar. Es mucha interpretación y bueno, esto viene de una revelación. Así es. El libro de la Apocalipsis fue escrito por Juan en la isla de Patmos, donde él llega ahí, de hecho fue el único apóstol que no fue muerto por ciertas causas, sino murió hasta donde se deben causar naturales. Y ahí se revelan estas partes. ¿Qué nos ofrece el libro de Max Lucado? Bueno, Max Lucado lo que va a explicarnos es de algún modo sí una cronología de cuáles son los eventos que podrían avecinarse. Algunos de ellos, incluso a nivel político, no religioso, están siendo tema hoy en día. Por ejemplo, el que haya un orden mundial con un solo gobernante, la era en la que estamos ahora de globalismo, globalización, donde todos somos ciudadanos del mundo. Así que Max Lucado nos va a tratar de explicar desde la Biblia qué de estos eventos están de algún modo pronosticados. Pero también algo que es muy interesante es que es un libro, yo diría, también divulgativo. Es para personas que les intriga este tema, que tal vez no han tenido un acercamiento antes y ahora pueden saber, bueno, qué es lo que nos espera, hacia dónde nos dirigimos. Pero si algo yo podría resaltar de este libro es que es un mensaje de esperanza. Porque normalmente hablar del fin de los tiempos nos lleva al terror, a la ansiedad, al miedo, al qué va a suceder, todos queremos dejar un legado en esta tierra. Ya está todo lo terrible, hasta se le dice apocalíptico. Claro, y este libro es más bien un mensaje de esperanza de que debemos estar preparados para el fin de nuestra vida y dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Max Lucado hace una analogía muy interesante. Dice, nuestra vida en esta tierra es como el trailer de la película. Pero nuestra película de nuestra vida en realidad es eternamente, ya sea en el cielo o si fuimos personas que tomamos malas decisiones, después también pasaremos una eternidad, pues, oscura. Bueno, pues, por ejemplo, vamos a ver una de las partes del libro, ¿no? Habla de la esperanza, ya que la tocaste. Dice, la esperanza es una especie en peligro de extinción. Sí. En casi 50 años, hoy estamos, pues, todos turbados porque el 14% de los que hicieron una encuesta no dice que está muy feliz en los cuestionarios. Dice, hoy somos menos optimistas en cuanto al futuro que en las últimas tres décadas. Casi una década, cuatro personas, que equivale a mil millones de personas, se siente muy o bastante sola. La felicidad ha menguado, la soledad ha aumentado y el optimismo ha recibido un duro golpe en el mentón. Lo más alarmante es la ausencia de paz entre nuestros jóvenes. Las investigaciones del Instituto Nacional de Salud Mental revelan una epidemia de problemas de salud mental entre los jóvenes de 18 a 25 años en Estados Unidos. Uno de cada cuatro presenta síntomas de trastorno de ansiedad. Uno de cada ocho adultos jóvenes, el 13%, ha tenido pensamientos suicidas grave. Uno de cada siete adultos jóvenes padece un trastorno por consumo de sustancias que incluyen drogas o alcohol. En general, la mitad de las personas en edad universitaria indican que experimentan regularmente ansiedad, depresión, miedo o pensamientos suicidas. Los adultos jóvenes de hoy, la generación que serán los líderes del mañana, luchan por encontrar sentido y propósito en sus vidas. La tasa de suicidio es la más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Y aquí pregunta Max Lucado, ¿te sientes identificado? ¿Te han roto el corazón? ¿Tus sueños se han hecho añicos? ¿Tu cuerpo ha luchado contra la enfermedad y el envejecimiento? Y tal vez te has preguntado sinceramente si esta vida vale la pena. Imagínate, con todo esto que nos escribe Max Lucado, ¿cómo pensar en el tema del fin del tiempo? Cuando hay una certeza que está escrita, sin embargo no hay un tiempo predeterminado. Y decimos, ay, es que Cristo viene pronto, ¿no? Y bueno, no lo dudo. Sin embargo, pronto puede ser mil años, un año, cinco años y que haya muchas generaciones más. Sí, y es un tema que ha sido recurrente en toda la historia de la iglesia. Hay una realidad y es que estos hechos sí que van a suceder. De hecho, la Biblia es un libro también profético. Y hay mucha evidencia de aspectos que se predijeron en la Biblia que iban a suceder y sucedieron con una exactitud tremenda. Dinos qué dice la Biblia acerca de estos últimos tiempos. Bueno, de hecho el libro trae una línea del tiempo que nos va a ilustrar bastante. Pero, ¿qué sabemos? Sabemos que va a haber un rapto. Esto es que Cristo va a llevarse repentinamente a su iglesia. Lo cual ha sido, bueno, lo han puesto en muchas películas, ¿no? Que de pronto podemos estar como acá en el foro, cuatro personas y dos personas van a desaparecer. Ese es uno de los eventos que van a suceder. La gente no lo cree. La gente no lo cree. Pero eso va a suceder de acuerdo a la Biblia. ¿Y quiénes se van a ir? Los que hayan creído en Cristo. Ah, digo, ¿quiénes nos vamos a ir? Dice, si habemos cuatro, levanto la mano. Y como, bueno. Entonces, está este evento. Está algo que se llama el milenio, que va a haber mil años de paz, en donde todo va a ser tranquilidad. Y después vendrá una... ¿Esto después del rapto? Bueno, es que hay diferentes posturas. Algunos piensan que es el rapto y después es el milenio. Algunos piensan que el milenio es antes. Pero bueno, está este hecho. También está el hecho del anticristo. También te han mencionado un gobernante carismático que va a lograr tener el apoyo de todo el mundo, pero que va a ser una persona que va a estar totalmente en contra de Dios. Es otro de los eventos. Hay otro evento que es la gran tribulación. La gran tribulación se piensa que serán siete años de tormento, siete años de devastación, siete años de pobreza, siete años de violencia. Va a ser realmente siete años muy, muy terribles. Estos son los eventos que la Biblia marca. Y de ahí, entonces, hay diferentes personas que dicen algunos va a ser unos antes que otros. Y de ahí surgen personas que son premilenialistas, polmilenialistas. Hay quienes dicen que incluso también ahora mismo estamos viviendo esta era del milenio en donde la iglesia va a triunfar al final y después va a ser levantada al cielo para vivir con Cristo. Pero bueno, en medio de todos estos eventos, incluso también hay personas que han hablado que el apocalipsis mismo, que para nosotros ahora puede tener muchos simbolismos o que puede ser que podemos interpretar un montón de cosas. En realidad fue una carta para la primera iglesia como enclaves y que también esos sucesos que están ahí tenían más sentido para los primeros lectores que para nosotros, personificando que la bestia, que los caballos, todo eso. Sin embargo, bueno, aquí Max Lucado nos dice que vienen tiempos difíciles, ¿no? Aquí en esta página 45 habla justamente de lo que tú hablas, de la estructura de la profecía bíblica, en donde hablan los primeros 483 años del orden de reconstrucción de Jerusalén, después cuando es rechazado el Mesías, ¿no? Después la era de la iglesia, la tribulación y el milenio, ¿no? Es como lo presenta él. ¿Por qué saber o conocer o estar preparados, como dice aquí, para este viaje? Principalmente porque no podemos pensar que la vida simplemente es cíclica y que vamos a desaparecer un día y que el mundo siempre va a seguir funcionando así como ha estado funcionando por mucho tiempo, sino saber que sí vamos hacia un destino. O sea, vamos hacia un momento en el que Jesús habló acerca de este evento y no pocas veces. De hecho, la Biblia menciona 500 veces el tema del fin del mundo. En 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento se habla acerca de este hecho. Incluso matemáticamente se podría decir que cada 30 versículos se menciona el asunto del fin del mundo, del reino venidero. Y Jesús fue totalmente fiable en todo lo que dijo y fue fiable también o congruente con su manera de vivir. Por lo tanto, no podríamos nosotros dudar o pensar que esto es simplemente un hecho especulativo. Tampoco es que nos podamos ir por lo sensorial y entonces estar tratando de ver señales donde no las hay, pero sí saber que realmente el plan que se cuenta en la Biblia tiene este final, este final donde Cristo y su iglesia se reúnen. De hecho, esta analogía de que va a ser una especie de matrimonio. Una boda. Así es. Sí. Mira, ¿qué tiene este libro de Max Lucado? Lo que sucederá después. Una guía para viajeros a través del tiempo de Grupo Nelson, en el cual pues habla de todos estos temas y a diferencia de muchas cosas que vemos en Internet, incluso sermones, predicaciones y todo, donde hacen una especie de alarmismo, donde tratan de tener, de hacer que la gente entre en pánico. Sí. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Eso es muy importante. No es un mensaje manipulador en el hecho de decir, compórtate de tal manera porque si no te vas a ir al infierno o qué sé yo. Es un mensaje de esperanza. Es decir, los que hemos tratado de tener una vida en orden, una vida de buenas decisiones, podemos ver a nuestros familiares. Ellos también lo vivieron así. Los vamos a ver en el cielo. Y estaremos en el cielo, pero no seremos ángeles flotando, sino realmente estaremos en la plenitud de un paraíso de en completa, en completa paz. Y esto también precisamente por el gran miedo que podemos tener a la muerte, el saber que sí hay un destino eterno para cada persona de acuerdo al tipo de vida que lleve, pero que podemos estar completamente tranquilos de saber que Dios está listo para recibirnos, ya sea que muramos o ya sea que nos toque ser arrebatados de este mundo, pero que tenemos esa certeza y esa esperanza de que aún todo lo que no resolvamos en nuestra vida, aún si no tenemos la salud íntegra o no tenemos una gran posición económica, nos dirigimos hacia un plan de total, total plenitud con Dios. Y por ello, ¿cómo hacer a la gente que teme a la muerte? Bueno, el libro es muy claro en decir, todos tenemos que saber que vamos a llegar ahí, de hecho nos dirigimos hacia allá. Cada día somos más viejos, cada día estamos más cerca del día final de nuestra vida, estamos en tiempo de repensar las cosas, si es que estamos llevando una vida muy errática, estamos en tiempo de ordenarla, porque si aquí sufrimos 70 años, no queremos sufrir eternamente. ¿Cómo las decisiones en nuestra vida impactan el destino eterno? La principal decisión que impacta nuestro destino eterno es no tener una relación con Dios. Esa es la principal decisión, porque si nosotros decidimos aquí en la tierra que no queremos saber nada de Dios o no creer en Dios, somos estos tercos que negamos a Dios ante tanta evidencia que tenemos, esa decisión es la más crucial y que nos va a hacer vivir separados de Dios. En la Biblia encontramos que después de que Adán y Eva cometen el error de la rebelión, de la obstinación, del orgullo, Dios busca de muchas maneras poder reconciliarse con las naciones. Posteriormente Dios viene encarnado como Cristo Dios o como hombre Dios y muere por la humanidad y entonces está todo el plan para que las personas puedan reconciliarse con Dios. Si alguien decide no hacerlo, aunque tenga la vida ordenada financieramente, aunque tenga la familia más bonita, las mejores relaciones, pero si no decide reencontrarse con Dios, esa persona pues va a pasar separada de su presencia. Y bueno, pues también existe el libro albedrío donde cada quien puede decidir en qué creer, qué hacer, qué seguir y bueno, pues todos siempre con total respeto. ¿Dónde podemos encontrar el libro? En todas las librerías físicas y también digitales. A través de formatos como Kindle o en Apple Books también está disponible. En Amazon y en todo eso. Y en las librerías que no son cristianas. En todas. También está. Oh, pues sí, es que Max Lucado es autor bestseller del New York Times, por ejemplo. Exactamente. Y todo, hasta en los aeropuertos lo encuentran. Sí. ¿No? Es uno de los libros interesantes. Muchas gracias. Te vemos pronto, ¿no? Para que nos recomiendes otros libros. Estaremos hablando de otros libros muy interesantes. Muy bien, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Regresamos. Y bueno, pues ya es interesante y polémico siempre este tema. ¿Qué nos traes de recomendaciones, Normita? Muy interesante. Fíjate que ahorita que tu invitado, Juan Carlos, abría la charla diciendo que las películas sobre el fin del mundo, bueno, que es un tema tan fascinante y recurrente que hasta el cine ha retomado. Bueno, hay decenas de películas sobre el fin del mundo. Investigaste, ¿verdad? A ver, a ver, cuéntanos, ¿qué encontraste? Fíjate que tenemos muchas y casi todas las he visto. Seguramente ustedes también. A poco, a ver. A mí la que más me gusta es Niños del Hombre, Children of Men, de Alfonso Cuarón. Es una película ya de hace unos 15 años donde ya no nacían niños. No sé si la viste. Ya no había nacimientos. Y entonces ocurre milagrosamente, no nos explican como un nacimiento y los personajes, los protagonistas se dedican a en medio de una guerra que ya no se sabe si es civil, si es entre naciones. No nos explican en ese contexto a proteger esa vida porque es la esperanza del mundo. Hay otra que también es clásica, La Guerra de los Mundos, basada en el libro de George Wells, tan famoso. La llevó al cine Tom Cruise, con la que entonces era una niña Dakota Fanning. Esa también es muy recomendable. Está la saga de Mad Max, que acabamos de ver furiosa en los cines hace unos meses. Está 2012, que nos recuerda el relato de El Arca de Noel, digamos. No lo dicen así en la película, pero pues es un guiño, ¿no? Y es una nueva versión, una adaptación, algo así. Está también, por ejemplo, Un Lugar en Silencio, de las más recientes, que ya lleva tres películas. La mejor es la más reciente, por cierto, de este año también, que es con Emily Bloom y John Krasinski, que son esposos. Él dirige, no dirigió esta última, pero la película es muy buena. Esa de que no pueden hablar porque si estos seres los escuchan, los cazan. Ah, esa es. De eso sí lo fui a ver. Muy bueno. Sí lo fui a ver. Pero fíjense, todos estos temas son las películas que le llaman apocalípticas, pero no están basadas en la Biblia ni nada de eso. Es lo que la imaginación de varias. Y algunas películas que sí están basadas en la Biblia, por ejemplo, hay una que es muy buena que se llama Dejado Atrás. Dejados Atrás, y este es de un piloto y un periodista que intentan resolver la misteriosa desaparición de millones de personas del mundo. Lo que hablaba ahorita Juan Carlos, esa Dejados Atrás la puede encontrar y esa es, bueno, pues una película que está basada en hechos bíblicos. También hay otra que se llama El Remanente y estos son eventos catastróficos y enemigos bíblicos que afectan pues una boda, pero pues también habla de la gente que se queda y qué pasa con la gente que se queda para vivir estos tiempos de tribulación. Y hay otra que se llama La Última Profecía. Hay varias, nada más que sabe que hay que tener cuidado. Es como cuando usted ve la película de la independencia, ¿no? Y pues no todo pasó así. Así es que una cosa es aquello que le llaman hechos apocalípticos y otra cosa es, y aún en las películas cristianas. Así es que pues lo más seguro es que se vaya usted a la Biblia, que lea y que Dios le revele y que además, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Me quedo con la trilogía de la profecía. De la profecía, ¿te gustó? Me gustó, te gustó mucho. ¿Y qué nos traes tú, Rebeca Ramos? Pues hablábamos del frío que llegó ya. ¿Qué les parece un chocolatito? Ay, yo a dieta. A partir de hoy y hasta el próximo domingo de 6 de octubre, se va a realizar en el Parque Naucali el primer festival chocolate pan y vino, en donde van a participar 73 expositores. Vienen expositores de los estados de Tabasco, Chiapas y Puebla. Va a tener un horario de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Dónde está el Parque Naucali? Está ubicado en Periférico Boulevard Ávila Camacho, Manzana 20, en Naucalpan de Juárez, allá en el Estado de México. Si usted desea acudir, puede registrarse directamente en la página de este festival y la entrada es completamente gratuita. ¿Qué chocolate les gusta? El amargo. El mexicano también. Ay, sí, el de agua no me gusta. Es el mexicano, ¿no? ¿O cuál es? Porque creo que el español es el de doble, el de leche con doble chocolate. No, yo prefiero el de leche. Sí, yo también. Refiero de leche con bastantito chocolate, pero no tan amargo, ¿eh? Sí, bueno. Y unas gotitas de vainilla. Y unos churros, decía el ingenio. Unos churros. El de agua es el oaxaqueño también, ¿no? Ah, también, ¿verdad? No, el chocolate de Oaxaca es delicioso y lo puede hacer como quiera, con leche o sin leche. Pero bueno, vámonos para tomar. Por un chocolate. Por un chocolatito. Pero, y miren, nosotros estamos bien abrigadas. Así es que ya sabe usted que no lo agarre el apocalipsis, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Y hay que revisarnos qué pensamos, qué creemos, qué sentimos. Y, bueno, pues lo mejor para mí es que Jesús esté en mi corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.